Logran enviar un satélite al espacio desde un avión. Virgin lleva años trabajando en distintos proyectos, incluyendo la posibilidad de llevar turistas al espacio, además de lanzar cohetes desde un avión para transportar satélites. Y la división Virgin Orbit es la encargada de esto último, lográndolo por primera vez el pasado 17 de enero. La compañía puso en órbita un satélite usando un Boeing 747-400 modificado con el fin de abaratar más los costos a diferencia de otras empresas, como SpaceX, que utilizan cohetes desde plataformas en tierra, incluso si son máquinas reutilizables. El avión de Virgin transporta un cohete llamado Launcher One, que al alcanzar una altura considerablemente alta, se separa de la nave, se enciende y sigue su trayecto hasta dejar los satélites que lleva en la órbita terrestre. Después el avión aterriza en cualquier pista de aeropuerto donde pueda hacerlo y está listo para reutilizarse. Virgin Orbit no es la única compañía que está trabajando en una idea como esta. Avium es otra que ya presentó un avión no tripulado que también puede dejar satélites en órbita, llamado Rayvion X. Antes que te vayas, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver este y todos los contenidos que preparamos aquí en Omageek. Y por supuesto, visita nuestra web omageek.net para más artículos diarios. Nos vemos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina